...no se va a sentir tan afectado y que nos tienen por delante un gran partido que ya arranca en la pantalla de Fox con los relatos de Carlos Roberto Cruz. El corazón se viste de gala para esta confrontación Colombo-Venezolana, la primera parte que ya comenzó. Movimiento defensivo del equipo venezolano, él es Carlos Rivero, distribución para que la juegue José Manrique, limpia el camino. Cuando aparecía a Ponsal la referencia, con zurda la descarga, la mitad del campo, interrupción oportuna por parte de Leonardo Pico, apoyaba a Sánchez Balonazo de profundidad y llegará finalmente... Tenía esa vez que muy bien, mire, bueno, ataca a Junior, ahora vuelvo a conocerse. Hernández, tranquilo, Camilo, aquí estaba, tocando la pelota, a ver a Ponsal, ya cambió la posición ahí donde aparecía en el inicio el remate que se va... ...y el arquero que ya Morales desviaba el primer aviso de Junior para que lo apuntemos ahí sobre 13 minutos de esta primera parte. Otra vez a Ponsal, que había marcado el gol 100 en la competencia de la Libertadores para el equipo Barranquillero. Otra vez la toma, Quiñones, y señores, falta el contacto, existió por parte de Carlos Suárez. Tiro libre de costado para Junior. Empieza a ser bueno el partido para el Junior de Barranquilla porque aparecen ya las principales figuras. Aquí con una Ponsal que decidió enganchar hacia adentro, con eso tiene el arco de frente, la virtud de tenerlo con perfil cambiado. Y después esta fuerte infracción sobre el jugador Quiñones. Aquí el remate y el arquero bien en el primer palo, pero tal como lo manda el libreto en cuanto al enganche y el remate. Sí, Robinson se está convirtiendo en el hombre. Desde la cancha por eso el partido se hace interesante, un poco de ida y vuelta. Jonathan Estrada, atentos a ese cobro, otra vez la pelota ubicada en ese cabezazo. Desvío por un sector donde reaparece Estrada. Son ofensivas del equipo barranquillero. Y el cabezazo, la pelota al fondo de la portería. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Atlético Junior de Barranquilla, pero ¿quién más sino el Roberto Velar, el paraguayo de cabeza? A un costado, palo derecho del guardameta Leo Morales. O Velar, después de tanto tiempo, el protagonista del gol en Fox Sports. Exactamente, volvió a rugir el búfalo. Pero vean cómo se levanta, eso sí, sin marca alguna y el cabezazo es muy, pero muy ajustado. Una buena definición. El 23 de agosto fue su último gol. Pasaron 14 partidos en ese lapso. Muchísimo tiempo, pero a ver, así son los delanteros que viven el gol. Y la racha negativa son su peor pesadilla. Por fortuna para Velar, dicha pesadilla ha terminado. Despierta de ese letargo y la afición del tiburón vuelve a sonreír con los goles de Velar. ¿Qué tal el cabezazo? Sí, perfecto, a los paraguayos, a los paraguayos o Velar en lo de él. Yo creo que lo más importante es que se reencuentre con el gol en un momento ideal para el equipo, cuando el equipo más lo necesitaba y bueno, seguían. Amigos, televidentes, con la Comebo Libertadores Bristón. Venía Lewis, ahora Pico, transporte y perfila, vean cómo la pisa y la descarga rápidamente a Ponza. Atención porque va Yunde de Barranquilla, centro de Lewis Ochoa, corazón del área. Otro cabezazo y ahí estaba el palo, Salvador Ovelar, que se quiere inspirar y por poco enchufa el segundo tanto de este encuentro, Daniel e Iván René. Explota Junior de Barranquilla, el extremo derecho con el paso de Lewis Ochoa. Terrible error del arquero y sigue atacando el Junior. Otra acción más centro de Lewis, corte de Soto, será tiro de esquina. Ahí después del gol, señores, llega Junior. Se confió al arquero que esa pelota iba a salir y estaba atento, como siempre, delantero, como tiene que ser desconfiado. Sí, exactamente. Junior, lo más importante en este momento del partido y del juego son las transiciones rápidas, que la está haciendo muy bien. Lewis Ochoa por el costado derecho está haciendo mucho. Es el tiro libre que ya se ejecuta y la pelota que pasaba cerca del palo derecho de Viera. Etu Arbello por poco al minuto 25, igual a las acciones. Sí, en la primera acción da la sensación de que pasa cerca la pelota y realmente pasa muy cerca, bien ejecutado ese tiro libre. Sí, es más, queda Sebastián totalmente... Cosánchez, distribución del juego ahora para Jonathan Estrada. Qué buen toque de la pelota para Sebastián Hernández, quien se perfila, busca el espacio, ya la cambia de sector. A ver, llegará a Ponsa para empalmarla. Ponsa que mete atrás, el remate que llegará por encima. Jonathan Estrada, parte interior, probó suerte y el balón arriba. Aplica bien el junior de Barranquilla, ese concepto ofensivo, el cambio de orientación. De un lado a otro lo mueve, ensancha el terreno de juego, le dificulta al carabobo tomar los espacios, los pasillos. Franja de Dovidio, Ochoa, la manda para Estrada, bien ahora con Hernández, contacta y juega. En tres cuartos de campo el avataque del equipo barranquillero, puede estar aquí la posibilidad. De nuevo, prepara el centro, coloco esa pelota, o velar que la cede. Primero está Hernández, pega el domingo a Ponsa y se perdió una bonita posibilidad. Tras toques sucesivos, amigos, sobre 34 minutos, se pensaba que era el segundo de junior. La ventaja, este es el mejor momento del junior de Barranquilla en el partido. Y a estas alturas prácticamente se divierte, no velar, Ochoa, Estrada, aparece después a Ponsa, a quien aquí se le falló la puntería, una ejecución que no fue buena a Valenciano. Sí, sigo pensando que cuando se junta Sebastián y Jonathan. Toque arriba de la pelota, Jonathan Estrada, Jonathan prepara centro, arranca, busca el espacio, apoyo que brinda James Sánchez, atrás el toque, Pico, Pico ahora sí profundiza. Aparición de Sebastián, vean el toque, llegó una de apertura para Lewis Ochoa, estará el segundo. ¡Acá remate a la portería Estrada! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡De Atlético Junior de Colombia! ¡Pero quién más sino el camiseta 21! Jonathan Estrada lo veníamos anunciando, con su hurda de descarga arriba, para marcar el 2 por 0 en favor de Junior. Jonathan Estrada el protagonista del gol en Fox Sports. Mientras tocaba la pelota del Junior de Barranquilla, pensaba que contento debe estar Alberto Gamero, por las oportunidades que está generando el Junior, por la manera como está progresando su fútbol, y aquí sencillamente es un gran gol. De esos que uno puede grabarlo, enseñarlo en las escuelas a los más chiquitos, para que entiendan cómo se juega un poco al fútbol, cómo el Junior fue tratando bien la pelota, y no se entiende el fútbol ofensivo si no explota las bandas. Y hoy ha encontrado una autopista a Lewis Ochoa, aun cuando a él lo han explotado bastante, él ha sido fundamental en este triunfo parcial de hace lo que puede Carabobo. Es muy superior en 44 minutos el Junior de Barranquilla. Atención, James Sánchez, el amigo de todos, claro, toca cercano con Hernández. A ver, Ovelar se perfila con derecha, el remate que se va, anótenla, por favor, minuto 44, etapa inicial. Y esa es la confianza que le da el gol al delantero, que se siente con capacidad de meterla desde cualquier sector. Aquí encontró el tiempo, el espacio, y sacó una ejecución a la cual le faltó un poquito de tiza, nada más. Sí, no solamente Ovelar, a todos los jugadores que Junior tienen en campo, una especie de media punta como lo hace de gran manera este jugador, Jonathan Estrada. Buena maniobra, ven ustedes por la franja derecha, insiste, Lewis Ochoa pegaba en Rivero, otra vez Ochoa. Centro, corazón del área, de cabeza, él desvive esa pelota, se recana con la posibilidad que pudo. Haber ejecutado este caballero Robinson Rapunza, minuto 15 de la parte final, vamos, que estaba el toque y roce, no pasaba nada. Sigue balanta, la rescata y desvía, arrape piso, pelota que conecta con Estrada. Buena la descarga para el avance, Tolosa, en el primer balón de este compromiso, puede estar aquí el tercero. Arráncale, pega cruzado abajo, atrás el contacto de Rivero, ¿y por qué no fue el tercero, señores? Bueno, Tolosa es una moneda puesta al viento, puede caer cara y taza. Justo medio del equipo colombiano, saliendo Estrada, levantó la mirada cercana al Colina, por eso la descarga hacia la punta, que viene manejando en esa incursión el conjunto colombiano, aponsea Estrada, el toque en corto balón, que ya venía interrumpiendo Tolosa, llegará Tolosa, le pega y le pegó como venía, sin dirección, erró acá, minuto 62, el 14. En lo que me quedé pensando es, en esa acción previa de Tolosa, ¿cuántas veces hubiera rematado a puerta Iván René Valenciano? No hubiera llegado tan cerca al arquero, yo creo que antes de entrar al área hubiera rematado cruzado al palo derecho del arquero de Carabobo. Acá hay algo interesante, ahí demuestra Gamero en poner a Jonathan de enganche y Junior genera mucho... Viera, ahí estaba cercano, bello, pero el uruguayo primero, al despeje, minuto 18, otra vez Tolosa, incursión en solitario, puede estar acá, tiene que cruzarla, se frena, un enganche remata al interior del área, zona superior, otro saque de puerta y ya con esta la tercera, señores. Y está totalmente jugado el Carabobo, veamos como en juego directo, un gran pase el que le pone Sebastián Viera al control, no es del todo bueno, pero le permite después tener una buena posición con el enganche, no sé si alcanzaba a llegar alguien, parece que no tenía el acompañamiento necesario, por eso creo que eligió la más promisoria de las posibilidades, sin una buena ejecución. ...que aparezca, primer balón de Arrangel, avanza el equipo, va el ranquillero, Robinson, Aponsá, Aponsá que superaba a Mago, de nuevo llegará para pegarle, con pierna izquierda, el toque abajo, estaba Manriquez pendiente de primera estrada, remate a la puerta, en el rebote, tiene que aprovechar Tolosa con surta, el remate que se va, palo y afuera, ahí tenía Junior la tercera conquista de la serie, Tolosa. Bueno, ya van cuatro para Tolosa, nada que puede definir, pero una vez más, aquí en una acción de contraataque, una rápida transición de defensa a ataque, que ejecuta de buena manera el Junior de Barranquilla, llegó en deuda de oxígeno allí a Aponsá, por eso digamos que no pudo rematar bien la jugada, pero incluso los rebotes le favorecen una serie que está definida hace rato ya. Así es, corazón del área esta brota para que aparezca, primero el cambio de sector, perfilando, Edinson Tolosa, ahora sí, la cruza por Pocosoto, el remate que se va al fondo de la portería, Rangel, gol, gol, de Atlético Junior de Barranquilla, pero quién más sino el plus a 17, la de Michael Rangel, que reemplazaba al anotador Ovelar, y ahí está, al minuto 80 de la confrontación, el 3 por 0 para Junior Rangel, el protagonista de Gol en Fox Sports. Y si estaba terminada, ahora está recontra terminada, primero casi es gol en contra, bien en la redacción el arquero, pero ya después queda muy jugado, y el rebote que le favorece a Michael Rangel, y fue tan solo sencillamente ese pasecito a la red, para el 3 a 0, pero quiero que Valenciano me hable sobre lo importante que resulta para el Junior.